El grilo, el grilo, el buen cantor, y te tiene el hongo de beso. El grilo, el grilo, el grilo, el buen cantor, y te tiene el hongo de beso. Oh, dale, dale, bebe, bebe Grillo, grillo, canta, canta, dale, dale, bebe, bebe Grillo, canta, el grillo, el grillo y buen cantore. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!